Hola, soy Leo, CEO y cofundador de Novalac, una startup que se encuentra desarrollando un probiótico que logre reducir y eliminar los síntomas de la intolerancia a la lactosa. Somos un equipo multidisciplinario, con socios fundadores formados tanto en la ciencia como en los negocios. En el lado técnico tenemos a Francisco Arriaza y Rodrigo Leiton, ambos bioquímicos de la Universidad de Chile. Rodrigo se encuentra terminando su proyecto de título y Francisco su tesis en un magíster en bioquímica. Y en el área comercial me encuentro yo, Leonardo Núñez, con experiencias en emprendimientos del área de sustentabilidad y agricultura vertical. Nuestra empresa cuenta con una red de mentores de excelencia en el área médica, bioinformática, probiótica y en la industria alimenticia, entregándonos sus experiencias y capacidades para el desarrollo de nuestro proyecto. En estos momentos buscamos expandir nuestro equipo, incorporando a más científicos y profesionales para tener una base sólida en la cual podamos armar nuestro negocio y expandirnos de forma global. En Latinoamérica se estima que más de 370 millones de personas sufren algún grado de intolerancia a la lactosa. Esto afecta su calidad de vida, pues restringe todo lo que vayan a beber o comer. La solución que Novalac propone para esta aflicción es optimizar un probiótico utilizando las más avanzadas técnicas de biología molecular, para así dar solución a las personas que sufren de intolerancia a la lactosa. Para poder llegar a nuestros usuarios, hemos planteado un modelo de escalamiento y licenciamiento tecnológico, llegando a empresas químico-farmacéuticas que ya tienen establecida la cadena de producción y de comercialización. Este proceso considera las siguientes etapas. La investigación y desarrollo de un prototipo, después comprobar la efectividad y la seguridad de este y de forma paralela iniciar el proceso de patentamiento, ya que con esto podemos iniciar la comercialización y el licenciamiento de nuestro producto.